Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas Y solamente chacu y chacu Me importas Y nadie más que tú Ojos negros, vil cañera Que me llegan a desesperar Me importas Y solamente chacu y chacu Me importas Y nadie más que tú Ojos negros, vil cañera Que me llegan a desesperar Me importas Y solamente chacu Me importas Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Sincronización Andrea Oroz A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Música En el barrio de Acachimpa se ha formado una corredera En el barrio de Acachimpa se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de Acachimpa se ha formado una corredera En el barrio de Acachimpa se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas